Hola amigos que tal como están sean bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar unos fettuccinis que tenemos aquí en crema de brócoli con champiñones y queso bueno los ingredientes que vamos a usar para esta receta van a ser aquí ya tenemos nuestra pasta, un diente de ajo, una cebolla de rabo hojas de laurel, queso fresco, champiñones que ya tenemos aquí lavados y desinfectados de igual manera nuestro brócoli ya está muy bien lavado mantequilla, aceite de oliva, crema entera y leche entera también vamos a usar un poquito de sal y ya con todos estos ingredientes ya vamos a poder empezar a hacer nuestra receta bueno vamos a poner a calentar agua para cocinar lo que sería nuestra pasta que tenemos aquí aquí tenemos ya nuestra pasta más que nada lista con una olla ya recalentada con agua como pueden ver vamos a ponerle un poquito de aceite nuestras hojas de laurel sal, un poquito de sal y vamos a agregar lo que es nuestra pasta ya que agregamos toda la pasta la vamos a ir sumergiendo poco a poco para que se vaya hidratando como está muy caliente se puede ver como se sumerge fácilmente en nuestra olla y yo les recomiendo que si tienen una olla pequeña traten de que toda su pasta se cocine entera ya que hay personas que también les gusta cortar la gamita para no batallar tanto también es válido hacer eso pero ya es gusto de cada quien así que aquí háganlo como más les convenga yo les recomiendo que lo hagan así para que les quede mucho mejor vamos a mover bien nuestra pasta ya que si nosotros la dejamos nada más con el agua calentante caliente y si le dejamos con aceite pues puede ser que sí se nos puede llegar a pegar aunque le hayamos agregado el aceite como yo les había mencionado nada más hay que moverlo hasta que esté un poquito más hidratado nuestra pasta ya que esté bien separada también ya va a ser difícil que se nos llegue a pegar vamos a dejar que se siga a cocinar un poquito más y que esté más hidratada ya no se nos va a pegar vamos a revisar nuevamente nuestra pasta ya han pasado de 5 a 7 minutos como está hirviendo el agua se cocina muy rápido en este caso ya está muy bien cocinada la vamos a retirar del fuego y la vamos a escurrir después de que la lleguemos a escurrir le podemos agregar un poquito de mantequilla o aceite para que no se nos llegue a pegar ya que por falta de humedad se deshidrata ligeramente y eso es lo que ocasiona que se nos llegue a pegar nuestra pasta como ya pusimos a enfriar nuestra pasta vamos a continuar con nuestros ingredientes los vamos a cortar vamos a empezar con nuestra nuestros champiñones y el corte que va a ser es muy sencillo es un corte clásico que siempre hemos hecho que le da el corte muy esencial en nuestros champiñones muy característico muy básico ustedes también lo pueden cortar de esta manera si les gusta adelante lo puedan hacer pero a la hora de cortarlos vamos a procurar que sea del mismo grosor para que se cocinen adecuadamente y no tengamos ningún problema si ustedes quieren hacer otro corte lo pueden hacer sin ningún problema ya es cuestión de gustos pero les recomiendo que el corte que vayan a hacer siempre sea del mismo grosor para que se cocine de manera uniforme todos sus champiñones bueno una vez que ya tengamos listos nuestros champiñones vamos a continuar con nuestro brócoli vamos a hacer lo mismo con el resto para tener listo el corte de nuestros champiñones ahora que ya tenemos listos nuestros champiñones ya tenemos el corte listo vamos a continuar con nuestro brócoli en este caso como vamos a usar una parte para licuarla vamos solamente a cortar la mitad una mitad va a ser para licuar y la otra la vamos a usar para cocinarla le vamos a pintar el tallo que es muy grande y de manera manual si ustedes lo desean podemos cortarlo de esta forma para sacar arbolitos de este tamaño lo podemos hacer de esta forma para que a la hora de que nosotros lo lleguemos a cocinar se mezclen adecuadamente con nuestra pasta si ustedes quieren que sea más grande el corte de su brócoli lo pueden hacer no hay ningún problema ese ya es al gusto de cada quien pero si lo van a hacer procuren que sea del mismo tamaño todos los arbolitos del brócoli para que no tenga ningún problema como siempre les digo cuando se vaya a cocinar y todo se cocine adecuadamente vamos a quitarle lo que se puede estar más duro que es el tallo que es lo más curioso lo único que vamos a querer aquí es lo más blando y los arbolitos que sean del mismo tamaño para que se cocinen adecuadamente bueno ya que tengamos todo esto listo lo vamos a retirar y vamos a poner un poquito de agua a calentar para cocinar nuestro brócoli ahora que tenemos nuestro brócoli ya cortado en los arbolitos y también este esta parte que son los grandes aquí también ya pusimos una olla con agua caliente vamos a ponerle un poquito de sal y primero vamos a cocinar lo que son nuestros brócolis grandes y en esta misma agua que vamos a usar vamos a poner también las piezas pequeñas pero hay que tener cuidado más que nada con las piezas pequeñas ya que esas las vamos a freír en esta situación no nos afecta tanto si se llega a sobre cocinar un poquito nuestro brócoli pero también hay que tener cuidado de eso para que esté lo más verde posible y también no se le quiten los nutrientes así que hay que tener cuidado y lo vamos a dejar de 1 a 2 minutos cuando el agua esté hirviendo en este caso estaba hirviendo se enfrió ligeramente porque el brócoli está algo frío por el medio ambiente lo vamos a dejar de 2 a 3 minutos dependiendo cómo se comporte el agua ya que también se cocina muy rápido como les había dicho vamos a dejar que se cocinen y ya después los vamos a retirar para cocinar el resto de nuestro brócoli mientras se cocina nuestro brócoli vamos a cortar el queso el queso va a ser un corte muy sencillo un corte característico que siempre hacemos en un canal ustedes lo pueden cortar de otra manera pero este corte siempre queda muy bien vamos a cortarlo de esta forma para sacarle unos daditos ya una vez que está cortado de esa manera volvemos a cortar para sacar el corte que nosotros queremos y ya una vez que esté listo esto lo podemos reservar bueno vamos a guardarlo y hay que seguir vigilando lo que es nuestro brócoli ahora que ya pasaron de 2 a 3 minutos los vamos a retirar nuestros brócolis para que no se nos sobre cocine demasiado y los vamos a poner en una superficie plana para que se vayan enfriando ya que si nosotros los sacamos y los dejamos todos juntos encimados se van a seguir manteniendo el calor y eso va a hacer que se siga sobre cocinando bueno ya que tenemos nuestro primer brócoli cocinado vamos a colocar los arbolitos este si hay que tener mucho cuidado ya que estos se cocinan más rápido por ser una porción que son cortes pequeños y hay que tener mucho cuidado con eso cuando nosotros los cocinemos hay que estarlos vigilando continuamente para que no se nos vayan a sobre cocinar ya que nosotros los vamos a freír con un poquito de mantequilla y servirlos después con nuestra pasta junto con nuestros champiñones bueno hay que estar muy pendiente de esta porción para que quede todo bien cocinado como yo les había mencionado nuestra porción de brócoli que es esta se cocina muy fácil así que hay que retirarla y hacer lo mismo con la otra porción del brócoli ponerla en una superficie plana para que se vayan enfriando ya que están bien cocinado si nosotros los dejamos así como encimados se seguirán sobre cocinando y eso es lo que nosotros no queremos bueno ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos ya vamos a poder empezar a hacer nuestra crema y después empezar a freír los demás ingredientes ahora como ya tenemos todos los ingredientes listos para hacer nuestra crema vamos a poner nuestro vaso de la licuadora agregar el diente de ajo, la cebolla de rabo nuestro brócoli que ya está previamente prepocinado nuestra crema entera o pueden usar media crema o crema deslactosada también les va a ayudar mucho a que no sea muy pesado todo esto y nuestra leche también pueden usar si no quieren leche entera puede ser leche baja en grasa para que lo mismo no sea demasiado pesado consumir demasiada leche o demasiada crema bueno vamos a licuar todos estos ingredientes para tener lista nuestra crema y ya después freírla ahora bien ya tenemos lista la crema ya toda licuada en nuestra olla que tenemos aquí vamos a agregar un poquito de mantequilla aquí yo siempre les hago la recomendación cada vez que hacemos una crema vamos a usar muy poquita mantequilla o muy poquita grasa ya que si nosotros usamos demasiada grasa se nos vaya a cortar a la hora de que llegue a la ebullición se puede cortar nuestra crema si llega a esa temperatura por el exceso de grasa así que hay que usar muy poquita mantequilla o muy poquita grasa para freír lo que son cualquier crema que ustedes vayan a hacer y dependiendo también la cantidad que ustedes quieran hacer bueno como ya tenemos aquí derretida nuestra mantequilla vamos a agregar de un solo golpe nuestra crema y vamos a dejar que se vaya cocinando aquí no tenemos ningún riesgo de que no se nos llegue a pegar tan fácilmente pero hay que cocinarla a una temperatura media a media baja dependiendo de su cornillo o de su parrilla para que se vaya cocinando adecuadamente mientras se va cocinando todo esto le vamos a agregar un poquito de sal al gusto y nosotros la vamos a dejar que se vaya cocinando mientras nosotros freímos lo que serían los champiñones y nuestros arbolitos de brócoli ahora mientras se cocina nuestra crema vamos a agregar nuestro mantequilla y vamos a poner nuestro brócoli lo hacemos de esta manera para que nuestra mantequilla no se llegara a quemar ya que como pueden ver estaba muy caliente nuestro sartén le vamos a poner un poquito de sal y ya todo esto lo podemos hacer a temperatura alta porque la humedad de nuestro brócoli está haciendo que se enfríe rápido la superficie del sartén la podemos mezclar muy bien y hay que tener cuidado de no sobre cocinarlo para evitar quitarle muchos nutrientes bueno ya que tengamos esto aquí mismo vamos a cocinar nuestros champiñones para que también estén listos y ya podamos también agregar lo que es nuestra pasta vamos a agregar ahora lo que serían nuestros champiñones aquí en el mismo sartén donde cocinamos nuestro brócoli vamos a agregarle un poquito de mantequilla que se vaya derriendo ligeramente y esto lo podemos hacer a temperatura alta ya que también nuestro brócoli como nuestro champiñón suelta mucho humedad lo podemos hacer sin ningún problema a temperatura muy alta vamos a agregar los champiñones un poquito de sal hay que tener cuidado con el manejo de la sal ya que si nosotros llegamos a salar los ingredientes se van a combinar con nuestra pasta y la crema y eso va a ocasionar que todo salga muy salado así que hay que tener mucho cuidado y vamos a cocinando todo esto a temperatura alta regulando la sal una vez que ya esté todo esto cocinado ya vamos a agregar la pasta a nuestra crema que se va cocinando lentamente mientras nosotros cocinamos los otros ingredientes si vemos que le falta un poquito de mantequilla le podemos agregar si no, no hay ningún problema nada más que hay que también manejar el exceso de grasa con mucho cuidado poco a poco va soltando su humedad los champiñones y eso va también a ayudar a que se cocine rápido con sus propios jugos los champiñones una vez que estén bien cocinados los vamos a retirar para ya poder hacer nuestra pasta y después le vamos a agregar los demás ingredientes aquí pueden ver como ya está espesa nuestra crema vamos ahora ya a agregar toda nuestra pasta y la vamos a ir ya mezclando con toda la crema una vez que ya se le haya agregado todo vamos a dejarlo mezclado unos minutos y ya después le vamos a poder agregar los otros ingredientes que serían nuestro brócoli los champiñones y nuestro queso vamos a mezclarla todo esto muy bien esto ya lo podemos hacer completamente apagada la parrilla o la hornilla para que ya no se siga cocinando de más nuestra crema con el mismo calor que tiene la crema va a ser más que suficiente mezclar todos los ingredientes ya que la pasta va a hacer que se mantenga todo esto bien caliente va a atrapar el exceso de calor y no lo va a dejar salir tan fácilmente y se va a seguir cocinando todo esto bueno vamos a dejarlo bien mezclado y después vamos a agregar nuestros demás ingredientes vamos ahora ya a mezclar los otros ingredientes que es nuestro brócoli el queso y nuestros champiñones ya con mucha confianza ya lo podemos hacer sin ningún problema lo vamos a dejar de 1 a 2 minutos que se mezcle muy bien con su tapa respectivamente y después ya podemos ya servir nuestro platillo vamos a mezclar todo esto muy bien para después ya presentarlo y poder degustarlo y miren amigos aquí ya tenemos completamente ya servida nuestra pasta con todos los ingredientes ya previamente mezclados y bien combinados bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta recuerden suscribirse activen la campana para que les llegue la notificación de los nuevos videos comparten el video con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del video